Dioses Olímpicos. El Panteón Griego es uno de los sistemas de creencias más fascinantes y complejos de la mitología mundial, y en su corazón residen los doce dioses olímpicos, una asamblea divina que dominaba el monte Olimpo y gobernaba sobre el mundo y sus fenómenos. Estos dioses, cada uno con sus propias características y dominios, eran venerados por los antiguos griegos como seres supremos que ejercían su influencia sobre todos los aspectos de la vida humana y natural. Desde el poderoso Zeus, soberano del cielo y el trueno, hasta la sabia Atenea, patrona de la estrategia militar y la sabiduría, estos dioses encapsulan los valores, las virtudes y los vicios humanos de una manera que refleja la complejidad y la riqueza de la experiencia humana. A través de sus historias y mitos, los griegos exploraron no sólo la naturaleza del cosmos y el orden del mundo, sino también los dilemas éticos y existenciales que enfrentaban como individuos y como sociedad. Zeus. Era el rey de los dioses y el dios del cielo, el trueno y el rayo. Era hijo de Crono y Rhea, y hermano de Poseidón, Hades, Hestia, Deméter y Hera. Su símbolo era el rayo y su ave sagrada, el águila. Zeus era conocido por su poderío, su sabiduría y su capacidad para controlar los fenómenos naturales. Era. Era la esposa de Zeus y la reina de los dioses. Era la diosa del matrimonio, la familia y el hogar. Era. Era conocida por su celosía hacia las amantes de Zeus y por su protección hacia las mujeres casadas. Poseidón. Era el dios del mar, los terremotos y los caballos. Poseidón era hermano de Zeus y Hades, y era conocido por su temperamento impulsivo y su capacidad para provocar tormentas en el mar. Su símbolo era el tridente. Deméter. Era la diosa de la agricultura, las cosechas y la fertilidad de la tierra. Era hermana de Zeus y madre de Perséfone. Deméter estaba asociada con la tierra fértil y el ciclo de las estaciones, especialmente con el otoño y la cosecha. Atenea. Era la diosa de la sabiduría, la estrategia militar, la artesanía y la justicia. Según la mitología, nació completamente armada de la cabeza de Zeus. Atenea era la protectora de Atenas y estaba asociada con la lechuza y el olivo. Apolo. Era el dios del sol, la música, la poesía, la profecía, la medicina y la belleza masculina. Apolo era hijo de Zeus y Leto, y hermano gemelo de Artemisa. Era conocido por su belleza y su destreza en el arco y la flecha. Artemisa. Era la diosa de la casa, la virginidad, la naturaleza y los animales salvajes. Artemisa era hija de Zeus y Leto, y hermana gemela de Apolo. Era conocida por su habilidad en la caza y por su protección hacia las mujeres y los niños. Hermes. Era el mensajero de los dioses, el dios del comercio, los viajeros, los ladrones y los rebaños. Hermes era hijo de Zeus y la ninfa maya, y era conocido por su astucia y su capacidad para guiar a los viajeros por caminos peligrosos. Ares. Era el dios de la guerra, la violencia, la bravura y la destrucción. Ares era hijo de Zeus y Hera, y era conocido por su ferocidad en la batalla. Su símbolo era el casco y el escudo. Hefesto. Era el dios del fuego, la metalurgia, la forja y la artesanía. Hefesto era hijo de Hera, aunque algunas versiones de la mitología lo consideran hijo de Hera y Zeus. Era cojo y trabajaba en su fragua con la ayuda de los cíclopes. Afrodita. Era la diosa del amor, la belleza, la pasión y la fertilidad. Afrodita era hija de Urano o Zeus, según la versión, y emergió del mar en una concha. Era conocida por su irresistible belleza y por su influencia en los asuntos amorosos. Estia. Era la diosa del hogar, la familia y el fuego sagrado. Estia era hermana de Zeus y las otras deidades principales, y era conocida por su bondad y su devoción. Era venerada en todos los hogares griegos y su fuego sagrado se mantenía siempre encendido en el corazón de cada hogar y cada ciudad. La mitología griega sigue siendo una fuente inagotable de inspiración para la literatura, el arte y la cultura popular, y los doce dioses olímpicos siguen siendo figuras emblemáticas que capturan la imaginación y la curiosidad de las generaciones modernas, recordándonos la eterna fascinación por lo divino y lo humano que reside en el corazón de la condición humana.